Voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo, ¿ya se ve? Sí, ya. Bueno, esta tarde vamos a empezar a entrar ya un poquito más en materia, ¿no? De lo que es Machine Learning y MLOs, ¿no? Algunos conceptos como para empezar a entrar en calor. Un segundito nada más. Voy a hacer un setup aquí. Y lo que sí les quiero pedir es como poner mucha atención, ya que al final de la sesión va a haber una actividad de recap en donde vamos a jugar un pequeño juego de llenar los blancos. Allí pues va a ser contenido como casi textual de las diapositivas, entonces no necesariamente que se acuerden exactamente qué decía en la diapositiva, pero que sí me pueden pedir con toda libertad, oye, ¿te puedo hacer regresar a tal diapositiva que tenía esto? Para acordarme como la respuesta, ¿no? O algo así. Y esa es una manera en que vamos a jugar un poco y también a repasar la presentación de hoy. Entonces, sí, pues ahí al menos poner un poco de atención en por dónde andaban ciertas ideas para poder en su momento poder regresarnos y quizás en su momento discutirlo, ¿no? Fuera de ello, pues la introducción de siempre. Vamos a estar aquí Roberto y yo apoyándolos. El identificarse correctamente en Zoom, el mutear su micrófono, siempre pueden levantar la mano y se les puede dar la palabra. Y la participación con sus cámaras para poder nosotros sentar cómo va la sesión y poder hacer mejor dinámica, ¿no? Con ustedes. Si por alguna razón no pueden prender su cámara por temas de conexión y así, pues entiendan, ¿no? Perfecto. Y más que nada, el fomentar entre todos nosotros un ambiente de respeto. Todas las opiniones valen y todas aportan y de todos podemos aprender. Muy bien. Y en sí, los objetivos de esta sesión, uno de ellos, pues va a ser comprender los conceptos generales de Machine Learning como tal. Identificar algunas partes del proceso de hacer un modelo de Machine Learning. Describir el proceso general de cómo poner este tipo de modelos en un ambiente productivo. Y discutir también la importancia, ¿no? De este tipo de proyectos y de su implementación. El primer punto que queremos tocar es como los básicos, ¿no? O sea, que es Machine Learning. Si en algún punto de la presentación les gustaría hacer una pregunta o algo, con toda confianza pueden levantar la mano. Entonces, ¿qué es Machine Learning? Yo creo que de pronto hay en los diferentes foros de la industria un poco de confusión, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial? Si es lo mismo que Machine Learning. Muchas veces se utilizan los términos de manera intercambiable. Y este es un diagrama que nos ayuda mucho como a identificar cómo es que coexisten todos estos términos, ¿no? La inteligencia artificial es como el grupo grande, grande, grande de técnicas o algoritmos en general que buscan replicar la inteligencia o la manera de pensar de, por ejemplo, un humano, pero desde una máquina, ¿no? O sea, y por eso es el término artificial, ¿no? Es hacer una... ¿Cómo se le podría decir? Un acercamiento al proceso de inteligencia, pero desde algo artificial. Dentro de este gran grupo de técnicas y de algoritmos vive lo que conocemos como Machine Learning, que son pues algunas técnicas que se utilizan con este fin, ¿no? O sea, el replicar como el aprendizaje, pero de una máquina. Y ya dentro de lo que es Machine Learning también podríamos encontrar el Deep Learning, ¿no? Que son, por ejemplo, el uso de redes neuronales. Y esto ya es inspirado en cómo funciona el aprendizaje biológico, que es algo que se veía en alguna de nuestras sesiones introductorias. Entonces, esta es como la manera en que se relacionan los diversos términos y siempre es bueno conocerlo, ¿no? Conocer este esquema. Pero bueno, nosotros por temas de cómo se ha desarrollado y de las aplicaciones prácticas que tiene, nos vamos a enfocar en Machine Learning, ¿no? Y este se puede hacer como una metáfora de lo que es el plantar algo, ¿no? El algoritmo en sí podría ser como la semilla, los datos como los nutrientes y ustedes como los jardineros, ¿no? Los que van a recolectar frutos y pues los programas son como unas plantas, ¿no? Esta es una manera de ver lo que nos propone Jason Brownlee. Y todo algoritmo de Machine Learning tiene tres componentes muy importantes. El primero sería la representación. Luego tenemos la evaluación y la optimización. La representación en un modelo de Machine Learning es la manera en la que vamos a representar el conocimiento o el aprendizaje. Y esto ya son como que los algoritmos específicos. Por ejemplo, un árbol de decisiones, modelos gráficos, redes neuronales, lo que conocemos como es VMs, que son las Super Vector Machines, que tiene que ver con cálculo vectorial. Y diferentes combinaciones incluso de modelos, ¿no? ¿Cómo vamos a representar el aprendizaje de máquina? Y luego la evaluación es cómo vamos a medir si estos modelos son efectivos. Digamos, en base a una hipótesis. Entonces, por ejemplo, podemos medir o evaluar gracias a la exactitud de la predicción o a la cantidad de error que estamos generando en el modelo. Las probabilidades de obtener un tipo de resultado. Entre muchas, ¿no? Existen diferentes opciones dependiendo del tipo de algoritmo y dependiendo de las características específicas de nuestro caso de uso. Y finalmente, la optimización. ¿Qué tiene que ver con, dependiendo de esa evaluación y de esos resultados que nos da el modelo, ¿cómo vamos a implementar técnicas que lo mejoren? O sea, que si tengo un montón de error, ¿qué cosas puedo optimizar en mi modelo para que me dé mejores resultados? Y como pueden ver, no necesariamente es como algo lineal, ¿no? O sea, podemos ir entre la evaluación y la optimización y volver e incluso llegar a decir, oye, este modelo o este tipo de representación no es el ideal y volvemos a la representación y luego evaluarla y optimizarla, ¿no? Es algo que no es perfectamente lineal, sino que vamos a estar iterando entre estos tres, ¿no? De allí, también podemos recalcar que existen cuatro principales grupos grandes de tipo de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, tenemos el aprendizaje supervisado, que es como, podría decirse, el más conocido dentro de Machine Learning, en donde lo más común es decir que tú tienes un set de datos y una etiqueta que representa los resultados, ¿no? posibles de obtener. Entonces, los modelos aprenden de ciertas características yo obtengo esta etiqueta y de otras ciertas características o combinación de features obtengo esta otra etiqueta. Entonces, tengo como la etiqueta meta, se podría decir, ya clasificada. Y ahí es donde entran, por ejemplo, temas de clasificación, ya sea binaria o múltiple. Entra regresión y también puede ser algún tipo de estimación probabilística, ¿no? Entonces, yo describo ciertos comportamientos que están establecidos en base a la combinación de características, ¿no?, de los datos. Ese es el aprendizaje supervisado. Ahora tenemos también el no supervisado, ¿no? Y este, en este no supervisado, no necesariamente se tienen, en esas se conocen esas etiquetas. Entonces, es un poquito más como descubrir patrones que no conocemos aún, ¿no? O sea, que podemos generar incluso esas etiquetas que no existen. Entonces, por ejemplo, dentro de estos entra el clustering, que el clustering lo que hace es de un set de datos, crea como grupos de aquellos elementos que tienen características en común. Y esto nos puede permitir conocer grupos similares y etiquetarlos. Esta es una manera, por ejemplo, de identificar, no sé, mercados. En un estudio de mercado podemos descubrir diferentes segmentos de la población, ¿no?, que tienen características comunes y eso nos puede servir para algo. Está también el semi-supervisado en donde sí se tienen algunas etiquetas y se utilizan las etiquetas para la predicción. Pero también se puede aprender desde un set de datos que no tienen necesariamente esas etiquetas. Es una combinación de ambos y puede servir también para problemas muy específicos, ¿no? Y luego también tenemos el aprendizaje de reforzamiento. En este, por ejemplo, tal como lo dice su nombre, se da un reforzamiento positivo a ciertos resultados y un reforzamiento negativo a ciertos resultados. Entonces, por ejemplo, de esta manera es como ciertas inteligencias artificiales han aprendido a jugar juegos específicos, ¿no?, como ajedrez. Entonces, ahí en el ajedrez se les da reforzamiento a esos movimientos, digamos, que resultan en una jaque mate, por ejemplo, ¿no? Y se les refuerza eso a la inteligencia artificial y se eliminan esos movimientos que no dan buenos resultados y así va aprendiendo. Estas técnicas son exitosas y puedo seguirlas usando para ganarle a mi oponente, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como se han podido desarrollar inteligencias artificiales que te ganan en los videojuegos, ¿no?, por ejemplo. Pero ahora, ya en la práctica, lo que tenemos con el desarrollo de modelos es que, primero que nada, es necesario entender y comprender el dominio, ¿no?, de en dónde vamos a aplicar el machine learning. esto implica, pues, conocimiento previo y qué objetivos queremos alcanzar con los modelos. Después, tenemos ya la integración de los datos, cómo los seleccionamos, los limpiamos, preprocesamos. Luego, se desarrollan los modelos de aprendizaje, se interpretan resultados, se evalúan y después se puede ya como que formalizar ese modelo y ponerlo en producción. No es algo lineal, esto tampoco, es algo que es como que cíclico para ir mejorando y también para ajustar si hay algún, una pérdida de precisión o un aumento del error, ¿no?, en los resultados. Pero algo muy importante que hay que resaltar en este ciclo o en este proceso es que el desarrollo de modelos en sí, o sea, el codificar algoritmos, es solo una parte de un proceso mucho más complejo, ¿no? Y en sí solo el hacer el código del algoritmo no nos va a dar los mejores resultados si no pasamos por todas las demás etapas, ¿no?, que muchas veces nos consumen casi todo el tiempo y ya un poco de tiempo en afinar el modelo, ¿no? aquí lo que yo les recomiendo y les voy a compartir la liga por el chat, un segundito, es más o menos como para darse una idea del gran universo de posibilidades de estos modelos, ¿no? Es revisar el estado del arte, una manera fácil de hacerlo es con este sitio de internet que les recomiendo, en donde viene como por temas, ¿no? Desde visión computacional, el procesamiento del lenguaje natural, aplicaciones médicas, cómo los algoritmos de machine learning tienen un mundo de aplicaciones y cada día aparecen avances nuevos y cosas nuevas que podemos aplicar. Entonces, siempre es bueno, obviamente no nos vamos a aprender absolutamente todos, pero sí hacer una revisión como para darnos una idea, ¿no? de todo esto puedo hacer, todo esto existe, incluso yo no estoy inventando el hilo negro, ya alguien lo hizo y basarse en la literatura, ¿no? Hasta este punto ¿hay alguna pregunta o un comentario? ¿Todo bien? Muy bien. Pues ahora vamos a platicar un poco sobre el ciclo de vida, ¿no? De un modelo de de machine learning. Y este ciclo de vida siempre va a comenzar por ese entendimiento, ¿no? Del negocio como tal y de los datos disponibles. Si no partimos de allí, caemos en el riesgo de perder o invertir tiempo desarrollando algo que no va a funcionar, ¿no? O que realmente no tiene aplicación a nuestro negocio o que no tenemos los datos, ¿no? disponibles para para ese desarrollo. Entonces siempre es bien importante partir de comprender ese negocio, los datos y el problema específico que queremos resolver, ¿no? Una vez que se tenga esa parte bien, completa, se va a pasar a planificar, ¿no? Cómo vamos a ejecutar. Y luego ya lo que normalmente conocemos como el primer paso que es el preparar los datos, pero siempre tendemos a brincarnos esos otros dos, ya una vez que tengamos los datos consumibles, limpios, completos, se puede comenzar una ingeniería de modelo que es ver qué tipo de modelo se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a optimizar, todo esto. Luego evaluamos ese modelo, vemos si da buenos resultados, en ocasiones nos vamos a topar con que definitivamente no, no está funcionando y hay que volver atrás, un poco, y en otras ocasiones sí, vamos a llegar a un modelo bien afinado que podamos hacer un despliegue hacia producción. Ya una vez que tengamos el modelo en operación funcionando y siendo utilizado por los usuarios, vamos a poder pasar a la etapa de monitoreo. En esta etapa se ve si el modelo continúa dando buenos resultados, qué tipo de uso se le está dando y si es posible como regresar un poquito a la parte de planeación para mejorar algo. Esto es a grandes rasgos el proceso. Y una parte crucial que ya la hemos platicado un poco en las otras sesiones, tiene que ver con la calidad de los datos. y algunas características de los datos nos permiten saber si esa calidad es óptima. Una de ellas es qué tan completos están los datos y realmente los datos que tengo representan como la realidad o llegan a representar la realidad que quiero describir o de la que quiero aprender. También la exactitud, si representa la imagen completa pero que también la representa, si es data que está actualizada o quizás estamos trabajando con datos del 2007 y no nos sirven para nada. Entonces, también tiene mucho que ver en el contexto si son datos actuales o del tiempo que deberían de representar. ¿Qué tan consistentes son los datos? si son válidos y si se tienen características específicas o únicas para describirlos. Muchas veces en la limpieza de los datos nos deshacemos de ciertos features o características que no están aportando al aprendizaje del modelo o encontramos técnicas para cómo determinar nuevas características que necesitamos para describir bien el modelo. Entonces, si tenemos como en cuenta todos estos aspectos para los datos, podemos decir que estamos cuidando su calidad. ahora, en lo que respecta al monitoreo o al mantenimiento del modelo, el maintenance en inglés, hay diferentes técnicas. Una manera importante de conocer si el modelo está deteriorándose es establecer lo que llamamos thresholds o límites donde nosotros decimos por ejemplo si la exactitud del modelo cae hasta por debajo de un 85% o algo así. en ese punto levantamos la alarma de que hay que hacer quizás un reentrenamiento o aumentar los datos o hacer una revisión general del modelo porque está bajando su rendimiento o si está aumentando el error por ejemplo. y para ello es muy importante implementar sistemas que existen varios en el mercado que nos permiten generar por ejemplo gráficos de este tipo y alertas dependiendo de cómo se esté comportando nuestro modelo. ¿Y ahora por qué ocurre esto? Pues es un fenómeno natural podría decirse de un modelo en producción que con el paso del tiempo comienza a tener estos efectos como de quizás los datos con los que se entrenó ya no están tan óptimos o la información que se ha obtenido por medio de su uso de los usuarios nuevos y todo esto es distinta o varía de aquella con la que se le entrenó entonces ya no está siendo tan preciso y eso es muy importante para comprender que no solo hay que lanzar un modelo en la producción sino que tenemos que estar también pendientes de cómo continúa su performance Muy bien un momentito Y me gustaría saber si hasta aquí hay algún comentario Tengo Sí, dígame Cristian Básicamente entiendo que la gráfica anterior es como una generalidad obviamente cada modelo será distinto y y este sería es decir no hay ni un mínimo ni un máximo de qué tanto lo entrenas porque ya es que también está la posibilidad de entrenarlos en tiempo real pues bueno estar reentrenando digamos que se pone bien divertido ahí pero sí es este asunto donde a lo mejor una temporalidad si lo creaste con información de a lo mejor de diciembre donde hay un bullicio muy importante de ventas por decirlo así bueno no hace la misma mejor que en un abril o mayo pero pero bueno sí nada más en el comentario de que de que no es como regla ¿no? Sí es es correcto por eso como dependiendo del modelo y como veamos su performance podemos establecer ciertos como triggers o ciertos lineamientos ¿no? decir si pasa esto mándame una alerta o comiencen automático el reentrenamiento ¿no? se puede establecer el pipeline de reentrenamiento en donde tomas los datos nuevos actualizas entonces sí va a depender mucho de la misma planeación que comentábamos establecer esas métricas ¿no? decir ok yo quiero que mi precisión se mantenga al menos por mínimo 85% y así baja de ahí ya no esto ya no me está sirviendo ¿no? o decir si me está dando más de 5% de error ya no lo quiero entonces uno va a establecer eso y también sí va a depender mucho del modelón y de su aplicación porque puede haber contextos en los que 5% de error no sea nada pero puede haber otros en los que sea demasiado entonces sí sí va a variar teníamos por aquí una disculpa la slide de break pero creo que nos vamos a pasar un poco más y lo tomamos a la hora en este punto ya ya conocemos los hay una mano levantada todavía ah sí ah sorry Alex y sabes qué pasa tu manita es del color del fueguito una disculpa dino yo yo tengo una duda sobre no sé si sea el momento o tal es después de cómo pensar el MLOPS porque creo que en algunos cursos en internet y las revisiones se hace un MLOPS modelo por modelo o sea tienes producción y desarrollas todo como un template para poder como hacer automático los procesos de machine learning y después los reentrenamientos pero tengo la duda si esa es la forma en la que se debe de pensar como de siempre desarrollar un modelo pensando en MLOPS o si más bien MLOPS debería de ser una infraestructura en la que un departamento de una empresa se monte y diga por ejemplo este es mi servidor de reentrenamiento estos son mis templates de código y que los data scientists más bien se apeguen a eso o si cada data scientist debe de estar pensando en el MLOPS durante sus modelos ahí te va es una combinación de todo eso que mencionas de hecho si lo vamos a abordar más adelante es MLOPS se ve como una cultura así como el DevOps o sea es una cultura que tendría que permear a toda la organización sin embargo si cuando un data scientist se está desarrollando casi siempre la gran mayoría de las veces va a ser una solución ad hoc le llamamos o sea es como específica el problema que está teniendo y entonces van a ser todos como las soluciones distintas pero si se tienen que hacer pensando mucho en cómo vamos a hacer lo produccionable y creo que va a ser un tema que se va a seguir tomando en todo el bootcamp porque es algo muy importante pero por ejemplo todos sabemos del notebook y el notebook es maravilloso y a mí me encanta para hacer pruebas rápidas y ver si algo me da resultados pero no lo voy a lanzar a producción como tal no es posible nada más dejar mi código en un notebook y decir ahí te va entonces siempre es importante tomar en cuenta que lo que yo estoy haciendo va a afectar todo el pipeline y cómo yo voy a modularizar mi código y cómo lo voy a hacer optimizable para un ambiente productivo entonces es una combinación de yo como creador del modelo tener presente eso y también de la organización como cultura tener como estándares estándares de calidad para mis procesos de deployment o de despliegue no sé Roberto te veo así como que medio quizás quieras agregar algo no estaba sintiendo de que sí estoy de acuerdo contigo creo que lo único que podría agregar es que a lo mejor también puedes depender un poquito como de si tu problema que estás atacando es algo que ya está definido como un requerimiento mandatorio del negocio y entonces a lo mejor ahí en ese caso tienes que pensar desde el principio cómo tener el ciclo de vida completo del modelo pero a lo mejor si tú estás proponiendo soluciones a lo mejor te conviene más utilizar las cosas más rápidas de iterar como un notebook o algo más sencillo y una vez que vas viendo que ok esa prueba de concepto sí es viable y así pues refocas como refactorizas lo que tengas que refactorizar planeas lo que tengas que tener y lo tratas de llevar hacia ese punto no les quería agregar como eso súper muchas gracias Roberto no sé Alexei si respondimos tu pregunta sí sí muchas gracias no de nada muy bien y pues en este punto que ya nos ubicamos en en el mundo de la AI que es Machine Learning específicamente cómo es su ciclo de vida y cómo creamos un modelo ahora sí no o sea como es lo que vamos que es como hago que ese modelo llegue a un ambiente productivo y al mundo real no a utilizarse realmente probar como mencionábamos los modelos es tiende a ser muy distinto a como es ya en un ambiente en la vida real este siempre siempre hay que tener ciertas consideraciones muy específicas para poder hacer despliegue de un modelo y para que estos modelos puedan funcionar en el ambiente productivo es una coordinación de varias áreas no es no es algo que dependa enteramente ni del científico de datos ni del ingeniero de datos sino que es una coordinación de varias áreas ahí va a depender mucho del como mencionábamos la madurez de la empresa qué puestos tenga definidos si tiene un SRE si tiene personas enfocadas 100% a DevOps si tiene muchas veces el científico de datos la hace de ingeniero de datos y de analista de datos pero casi siempre va a ser un esfuerzo como multidisciplinario y de diferentes personas para que pueda funcionar entonces aquí lo que queremos abordar es un ejemplo general de lo que podría ser un pipeline para poder hacer deployment o despliegue de un modelo de Machine Learning entonces en cada una de las etapas de esta creación del modelo y de ponerlo en producción hay como tres bloques importantes que están como conjugándose tenemos lo que es el código como tal los aspectos o características del modelo y qué datos están involucrados ahí alimentando al modelo y permitiéndonos desarrollarlo entonces una vez que estamos conjugando esos tres bloques principales vamos a pasar por etapas la primera etapa pues va a ser construir el modelo después ver si ese modelo da buenos resultados y hacer un poco de experimentación todavía esta etapa puede ocurrir como decíamos en notebooks o en en cosas pues que no están optimizadas para producción pero que nos permiten testear rápido si esto funciona o no pero ya después hay que hacer como que el modelo produccionable los formatos adecuados de todos los archivos la modularización poder hacer iterable el proceso y sobre todo no dejar ahí códigos completos en un notebook y esperar que alguien más haga algo con eso sino también nosotros hacer parte del trabajo de oye este va a ser mi programa principal estoy llamando estos módulos y estoy listando estas dependencias y todo esto es importante volverlo produccionable siguiendo los estándares y buenas prácticas del código en general sea o no sea de ciencia de datos o de inteligencia artificial después va a pasar por también un proceso de pruebas pruebas de calidad pruebas que uno establezca para el modelo se despliega y luego ya entra la parte del mantenimiento y monitoreo pues no o sea ver constantemente que que tipo de performance me está dando mi modelo entonces básicamente el llevar ese modelo a producción va a tener como cinco etapas principales la primera es hacer que el proceso de desarrollo sea repetible y en esto hay algunas buenas prácticas por ejemplo siempre poner una semilla siempre hacer que lo podamos correr el mismo exactamente código y nos dé exactamente el mismo resultado entonces de esta manera hacemos como que el proceso de desarrollo repetible la segunda etapa va a tener que ver también con cómo explicamos el modelo creo que ya pasamos los días en que los modelos los llamamos cajas negras ahorita estamos en una etapa de madurez de la inteligencia artificial en donde ese argumento ya no vale y ya no podemos llegar con alguien de negocio y decir es que mi modelo es como una cajita negra y pues me da buenos resultados y con eso funciona sino que ahora hay herramientas que podemos hacer uso de ellas para aumentar la explicabilidad de nuestros proyectos y decir estoy obteniendo este tipo de resultados por esta y esta razón y esto va a variar dependiendo de muchas cosas dependiendo del contexto va a variar dependiendo del tipo de modelo que se está usando y de las herramientas que estemos implementando para esa explicabilidad podría abordarse ese tema en otro momento porque pues si son amplios no hay una sola manera de hacer esto sino que hay un montón de posibilidades para aumentar la explicabilidad de los modelos una tercera cosa a considerar es es definir bien el modelo en el que se va a entregar perdón la arquitectura en la que se va a entregar el modelo entonces ahí es donde decimos bueno pues una API o de qué manera el usuario va a accesar a mi modelo entonces también como otra parte importante de poner en producción los modelos sería tener establecidas las métricas que mencionábamos y cómo se va a estar monitoreando y verificando su desempeño y finalmente establecer un proceso de cómo vamos a hacer updates de cómo vamos a actualizar el modelo reentrenarlo cuál va a ser el camino a seguir para poder llegar a reentrenar en caso de que sea necesario o actualizar los datos o actualizar algún otro parámetro ahora cómo se podría ver esto ya así un poquito más aterrizado este es un ejemplo nada más es un ejemplo muy general pero por ejemplo tendríamos un archivo donde podemos estar implementando Python en donde accesamos la data la jalamos y luego ya tenemos de ese archivo a raíz de ese obtener los datos pasamos a un formato de datos ya quizás más limpio o más organizado o ya en una base de datos accesible al modelo y luego podemos tener un archivo que nos preprocese los datos como los vaya a necesitar nuestro modelo y una parte de ese preprocesamiento puede ser dividirlo entre aquella data que vamos a usar para entrenar y aquella que vamos a usar para validar el modelo siempre en los modelos de Machine Learning de todo el universo de datos que tenemos es muy importante dividir una parte para entrenamiento del modelo y otra parte para probar el modelo con aquellos datos que nunca he visto y esa es una manera muy importante de evaluar si realmente estamos obteniendo buenos resultados y ya una vez que pasa eso pues ya se podría pasar a un archivo con el modelo en sí y en donde se jalen esas datas ya preprocesadas para poder hacer ya una evaluación del modelo y a su vez generar las métricas en algún formato consultable como lo sería un JSON y también un archivo un formato que se llama PICOL que es el más común para guardar los modelos en sí entonces un modelo en un formato PICOL se puede mandar llamar para hacer predicciones o para hacer uso de él como tal y esta sería una manera de generar nuestra actividad como científicos de datos de una manera que sea produccionable que es lo que comentábamos como yo también en mí recae la responsabilidad de hacer que mi trabajo sea produccionable pues esta es una manera siguiendo estándares que me permitan tener este tipo de estructuras en mis algoritmos ahora MLOPS como tal son las operaciones de Machine Learning y básicamente es como en la ingeniería de Machine Learning la parte más importante y está enfocada en mejorar o en limpiar el proceso de llevar estos modelos a producción y luego mantenerlos y monitorearlos este proceso de hacer los modelos produccionables es algo complicado puede ser algo complicado ya que tenemos el ciclo de vida que puede llegar a ser un poco complejo como lo puede ser la ingesta de datos prepararlos entrenar el modelo tunear el modelo hacer el despliegue monitorear o sea la explicabilidad súper importante entonces se requiere como mencionábamos esa colaboración entre varias áreas una cultura que permee a la organización y sobre todo cierto como digamos set de estándares que guíen todas nuestras actividades y por ejemplo si en mi organización determinamos que todo modelo de machine learning que hagamos va a tener esta estructura entonces todo modelo de machine learning que hagamos va a tener esta estructura y eso va a permitir automatizar pipelines va a permitir una iteración más rápida el mejorar y el reentrenar modelos más rápido y todo eso y en CMLOPS como como está inspirado también en DevOps es es un proceso no lineal es es iterable es una serie de etapas a las que se puede regresar en caso de ser necesario siempre y una primera etapa siempre va a ser esta como del diseño el el comprender los requerimientos del modelo el contexto los casos de uso qué tan disponibles tenemos los datos todo esto de comprender qué metas o qué objetivos se quieren alcanzar con el modelo luego tenemos el desarrollo del modelo como ya se ha visto en donde entra la ingeniería en donde entra las características específicas del modelo el testear y validar el decir a ver qué resultados me estaba dando optimizar y todo eso y luego ya las operaciones en donde ya tenemos los despliegues entran temas de entrega y desarrollo continuo y entran temas de monitoreo y el triggering que es como decir si si ocurre esta condición lánzame una alerta de reentrenamiento de aumentar la data o algo así entonces este proceso continuo iterativo y que busca como siempre ser perfeccionable es el mundo del MLops que no es ya nada más hice mi modelo y lo lancé a una API y a ver que le vaya bien no entonces si Cristian no se interrumpí tan rápido pero aquí este me imagino y digo porque ustedes que ya están en producción o que son muy de los más grandes debe estarse revolucionando seguramente toda esta parte de los monitoring y los triggering con con acciones supongo ya más autónomas con la inteligencia artificial o algo por el estilo o no pues no no tan complejo en sí como inteligencia artificial sino como si automatización si decir ya esto de si se cumple esta condición lánzame una alerta y que se despliegue un pipeline por ejemplo eso es automatización y es de lo más importante de MLops es como el core de MLops el tener ese tipo de procesos ocurriendo con menor intervención humana no es decir no va a haber un changuito por alguien diciendo ah mira bajó de tanto el error voy a ir lentamente a lanzar otra vez el pipeline sino que eso ocurra ya de manera automática no si si eso es es más que en automatización no sé si respondí tu pregunta ok si nada más que a lo mejor no lo van a disfrutar claro sí me queda claro que sí es que sería muy raro que a estas alturas esté alguien aunque a lo mejor algunos procesos al edicio también sí estén más cercanos a alguien muy detallados al tema pero me refería hasta qué punto este o a la por todavía no del todo pero seguramente va a haber reentrenamientos automáticos y me refiero a a discernir si está más allá de personal de modelos sino qué tipo de información ha cambiado o sea algunas tareas que son a lo mejor de mucha talacha o muy repetitivas que sigue haciéndolas alguien antes de estar en producción que a lo mejor en cosas de esas sí estén mejor en las demás cosas para sobre todo para quitarle carga de trabajo a la parte de ingeniería voy a dar mi opinión y la voy a a chanzar Roberto pero sí por ejemplo una parte altamente demandante de esto es la limpieza de los datos es la limpieza el preprocesamiento de los datos entonces un primer trabajo muy fuerte va a ser el crear esos como programas o módulos que hacen esa limpieza y que preprocesan los datos para alimentar el modelo pero una vez que ya se tienen como creados esos módulos o esas librerías o o herramientas ya se pueden meter al proceso automático y aplicarlo a los nuevos datos no sé Roberto yo también de lo que he visto de monitoreo y triggering es que o sea al final de cuentas tú vas armando tu proceso de tal forma en el que estés obteniendo información cada cierto tiempo de pues algunas métricas que te que te funcionan para para evaluar un modelo o una serie de modelos a lo largo del tiempo entonces justo ese proceso si tú tienes como una definición de cuáles son los criterios con los cuales este pues tienes un criterio ¿no? para decidir que algo algo está funcionando bien o algo no está funcionando bien puede dispararte algunos algunos nuevos jobs algunas con alguna arquitectura que tú definas y la idea es que justo no hay que necesitar que alguien vea los logs y vea y que estés como terminando todo eso para poder lanzarlos pero más bien es como dejar que algún algún worker esté por ahí revisando logs revisando esas operaciones y lanzándose para diferentes cosas igual puede ser cosas de limpieza a lo mejor puede ser que de repente los datos estén trayéndose de una manera diferente a lo mejor a lo mejor ya no cumplen alguna prueba que pertenezcan a la misma distribución entonces a lo mejor eso te dispara como algo más entonces a eso se refiere más como el proceso de automatización tener claro como qué puede pasar qué puedes estar midiéndole y qué consecuencias tiene que que pase de algún umbral a algún valor muchas gracias sí y pues el despliegue en automático de los diferentes como partes del proceso que se vayan a involucrar no sé si va a ser desde la limpieza de datos pues desde la limpieza de datos pero ya va a haber un script o ya va a haber algo preparado que en automático haga esa limpieza que en automático ya una vez conociendo la estructura de los datos sí entonces pues básicamente eso es smlops Grisel tienes algo que aportarnos ah sí hola este bueno nada más redondeando un poquito todo lo que estaban mencionando y también de lo que está preguntando Cristian creo que también se puede apoyar mucho que pensamos que lo que ellos están planteando ahorita es más como por ejemplo cuando vas a salir a producción sobre todo si tienes ya modelos en si lo pensamos ya una escalabilidad muy grande te puedes apoyar mucho por ejemplo de herramientas de CICD que es lo que se va a ver un poquito más adelante por ejemplo de modelos este de continuous integration continuous delivery y pensar por ejemplo ya hay a niveles de infraestructura ¿no? o sea tú estás desplegando modelos de machine learning sobre infraestructura por ejemplo en nube pero te puedes apoyar de herramientas de infraestructura como Grafana o por ejemplo este New Relic o por ejemplo si lo despliegas sobre Kubernetes también por ejemplo si usas TensorFlow TensorFlow o sea por ejemplo CubeFlow que ya son herramientas a lo mejor muy específicas que te estás apoyando directamente por ejemplo desde el punto de vista de infraestructura que van a la par de de los modelos que tú ya estás deployando ¿no? que ya ni siquiera piensas que es solamente un modelo ¿no? sino como lo que mostraba Brenda ya los diferentes versionamientos de modelo ¿no? por esto esta parte de continuous integration continua delivery es ok me sale una alerta de que quieres reentrenar pero basado en qué versión de modelo yo estoy aplicando ¿no? con qué nuevos datos ¿no? apoyado con toda tu infraestructura dependiendo donde la despliegues ¿no? si sea en nube si lo quieres seguir haciendo en prem y pensar también esa parte ¿no? que se va a ver un poquito más adelante para apoyar ahorita todo lo que Brenda y Roberto están comentando y que espero esta información también te ayude a tener una visión un poquito más completa ¿no? desde cómo es desde la primera parte de MLOPS hasta dónde quieres llegar cuando tienes modelos a nivel productivo durante años por decirlo así ¿no? Muchas gracias Andrés gracias muy valiosa tu aportación y sí básicamente eso es MLOPS ¿no? en su core es esa automatización de del proceso de despliegue con ciertos estándares o sea siguiendo ciertas buenas prácticas y tanto en el código como en la infraestructura precisamente ¿no? o sea cómo estamos haciendo uso de los recursos y ese modelo totalmente iterativo y perfectible es a lo que nosotros queremos llegar ¿no? y es la meta de de este bootcamp ¿no? aprender a manejarlo y a mejorar todos nuestros despliegues y por otro lado también el aumentar el el rate de éxito de los modelos en producción porque no sé si por ahí he escuchado esa estadística terrible de que 85% de los proyectos de ciencia de datos fallan o fracasan ¿no? y si es en gran parte como esto es esta falta de aplicar estándares y de tratarlo como tratamos todos los códigos y o alguna falla en alguna de las etapas del proceso ya sea desde el comprender el negocio bien el ser realistas con los datos a los que tenemos acceso realmente hacer como menciona aquí ¿no? los casos de uso ¿qué casos de uso tiene? quizás estamos creando algo para algo bien específico que no que no va a sobrevivir al paso del tiempo por ejemplo entonces en algún punto de todo este proceso hay fallas graves que no permiten que los modelos lleguen de manera exitosa a sus usuarios y que se mantengan como en constante mejor y pues un ejemplo un poquito más aterrizado de cómo se vería este proceso ¿no? de cómo ya en la vida real existe esta iteración pues este es un esquema que nos ayuda a visualizarlo un poquito y entonces aquí podemos partir un poco desde pues como pueden ver cualquier punto pero el más importante sería el análisis de los datos el análisis de los datos en donde también implica toda su preparación su limpieza su preprocesamiento y ya de allí hacer como ese guardado de los lo que llamamos features ¿no? que son como las características o las partes de los datos que vamos a guardar para alimentar al modelo por ejemplo y aquí llamamos un feature un feature puede ser si si tenemos un dataset de bienes raíces y tenemos una serie de listings o de casas con características ¿no? entonces por ejemplo tenemos número de habitaciones de las casas entonces el número de habitaciones de las casas ese es un feature esa es una característica que puede servirnos o no para un entrenamiento de un modelo entonces dentro de un dataset puede ocurrir que tengamos no sé un feature de tiene o no macetas afuera entonces quizás descubrimos en nuestro análisis de datos que el tener o no macetas afuera no está haciendo diferencia entonces podemos descartar ese feature y decir este no me sirve para mi modelo y me quedo con aquellas cosas con aquellos descriptores de las casas que si me están impactando al entrenamiento o que si me están dando buenos resultados entonces ahí es donde entra esa selección de features guardarlos y de allí podemos irnos hacia dos partes con los datos limpios una es el experimentar desde la ciencia de datos o sea el empezar a testear en nuestros cuadernitos o en algún otro ambiente quizás hasta local ver que nos da resultado a ver a lo mejor un árbol de decisiones o no a lo mejor me va mejor con este otro tipo de clasificación y hacer como una iteración entre experimento y análisis no a ver me fue bien no pues otro experimento otro análisis y así y también ya con esos datos limpios por otro lado nos vamos hacia esa ingeniería de datos ver dónde los vamos a guardar qué será como que la manera más óptima o el servicio más óptimo de utilizar para ese tipo de datos guardarlos y al mismo tiempo que estamos como que mandando nuestros modelos a un repositorio centralizado donde allí pues se va a construir todo y ya se va a empacar para su despliegue se puede hacer todo este proceso de ingeniería del modelo en donde tenemos un registro de los modelos podemos tener un versionamiento de los modelos y decir oye me puse en producción este pero creo que el anterior le iba un poquito mejor entonces voy a recuperar como esas versiones previas si es necesario y todo esto ese es el model registro es como decir tengo un historial de la evolución de mis modelos y luego también como esos que se tienen disponibles esos modelos se van a servir o se van a entregar a un usuario final en esto que llamamos como servicio de predicción comúnmente es una app y puede ser algún otro tipo de manera de integrar ese modelo a una aplicación utilizable y luego ya pues no entonces el performance monitoreo y este puede hacer un trigger de cualquiera de las etapas o sea regresar a cualquiera de las etapas del proceso entonces esto como pueden ver aquí muy claro no es lineal no es algo que ocurra primero una cosa y luego la otra sino que puede haber varias ocurriendo al mismo tiempo podemos tener que regresarnos a alguna etapa pero lo importante es que existan esos estándares si ocurre esto tiene que ocurrir después esto después el guardar el modelo después el ponerlo en producción así y monitorearlo así y así entonces con que exista la definición y qué herramientas vamos a utilizar ahora en este tipo de ejemplo general pues no estamos listando un text tag específico o sea no pues no sabemos si es un kubernetes o si es un vertex o qué está pasando aquí porque eso va a depender mucho del contexto específico de cuál a lo mejor cuál es tu partner en la nube pero todos tienen herramientas o servicios que nos permiten hacer una orquestación así de de mailups con estándares de calidad y con un proceso bien definido más adelante en el bootcamp vamos a ver ya tecnologías específicas y realmente cómo hacer que esto ocurra pero lo importante ahorita es comprender que es un proceso complejo sí pero que de cierta manera se puede simplificar si tenemos en cuenta la visión holística y comprender si algo afectó en en el guardado del modelo pues puede que afecte en cómo se está viendo en producción y qué predicciones ver la dependencia de una parte con la otra pues y antes de pasar al por qué esto es importante yo creo que nos tomamos cinco minutos para ir por agua ir por cafecito gracias gracias nos vemos por acá a las seis siete muchas gracias chau Gracias. 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 Lola, ¿andamos por acá? Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a cerrar la sesión de hoy haciendo un poco de reflexión, ¿no? De por qué es importante todo este rollo del MLOPS. Y luego otra cosa importante es llamarle cultura, ¿no? Es verlo como tal, como una filosofía de trabajo, no como simplemente un proceso a seguir o procesos a seguir, ¿no? Sino que sea como un estilo de trabajo de la organización para poder asegurarnos que sea como un estándar y que nos permita mantener la calidad, ¿no? Esta cultura puede incluir algunas prácticas, como lo mencionaba ahorita nuestra compañera Gris. Una, pues, es la integración continua que tiene que ver mucho con cómo probamos los modelos, cómo los validamos y cómo nos aseguramos de que estén dando esos resultados, ¿no? La entrega continua que tiene que ver con ese pipeline desde un entrenamiento y cómo automáticamente se puede hacer un despliegue hacia un servicio, ¿no? Se le llama de proyección porque usualmente el acceso al modelo va a ser para obtener alguna respuesta, ¿no? O sea, decir, no sé cuál será el precio de una casa, si volvemos a hablar de las casas, ¿no? Es decir, tengo una casa con esas características, ¿cuál será su precio? O vivo en tal y tal, ¿cuál va a ser el clima? Entonces, casi siempre el uso de los modelos de Machine Learning tiene mucho que ver con predicción. Entonces, por eso es que se le llama como un servicio de predicción, ¿no? O un modelo de predicción. También tenemos el entrenamiento continuo, ¿qué es eso? Reentrenar en base a necesidades. Si mi performance o mi desempeño está bajando de cierto nivel o así, tener establecido ese reentrenamiento, ¿no? Y también el monitoreo continuo. Entonces, la diferencia, por ejemplo, con DevOps, 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 usualmente está relacionado a los dos primeros. Y lo que hace MLOps es considerar también eso del entrenamiento y el monitoreo. Que es específico para los modelos, ¿no? Y sí, el monitoreo continuo va a estar ligado siempre también a las métricas establecidas por el negocio. Y básicamente lo que hace MLOps en la práctica es asegurar que exista consistencia, que exista disponibilidad y que exista una estandarización de los datos a través de todo el diseño del modelo. Su implementación, su testeo, las pruebas, su monitoreo y el manejo completo de su ciclo de vida. MLOps también puede ser muy importante para proveer a los marcos de trabajo, de prácticas responsables, mitigar sesgos y riesgos y también aumentar la gobernanza. Y yo creo que aquí cuando hablamos de calidad y de estándares, una parte muy importante tiene que ver con esto, ¿no? Que no lo hemos tocado como tal y seguramente se va a ahondar mucho en este tema más adelante, pero todo lo que es mitigar sesgos y riesgos, ¿no? Y es la ética, la ética en los desarrollos de inteligencia artificial en general. Es un tema que podría decirse ahorita de moda, pero no es únicamente un tema de moda, es algo vital que se tiene que tomar en cuenta en todo desarrollo de, en todo uso vaya de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ocurre que si no llevamos un proceso bien cuidado al generar estos modelos y al manipular los datos de los modelos, introducimos de manera involuntaria este tipo de cosas, ¿no? Introducimos sesgos, introducimos riesgos, vulnerabilidades para el usuario incluso, y damos básicamente resultados que le puedan servir a un porcentaje muy pequeño de los usuarios o que simplemente estén fallando éticamente, pues, ¿no? Y hay ejemplos, pues, en general muy importantes de eso. Pero se ha llegado, por ejemplo, en el mundo de los bancos a negar créditos a personas de color, por ejemplo. Simplemente por algún sesgo que se me terminó metiendo por ahí en la parte del proceso. Entonces, si es bien importante, no simplemente decir, ah, mira, me está dando buenos resultados para este caso súper específico, ¿no? Sino que también tratar de comprender en dónde podemos estar introduciendo ese tipo de sesgos o esas vulnerabilidades para el usuario. Y también, o sea, más allá de cómo nuestro modelo predice y qué tan éticamente lo hace. ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo con los datos, no? Los datos de los usuarios, la información sensible, cómo la estamos, si la estamos guardando, cómo la estamos guardando, qué procesamiento se le está dando, cómo estamos anonimizando información. Y no es únicamente un tema de ética, sino también de regulación. O sea, hay leyes, hay estas normas que tenemos, a las que tenemos que apegarnos, ¿no? Entonces, es un tema que no es adyacente al desarrollo de los modelos, sino que es parte integral del desarrollo de un modelo de Machine Learning. Todos estos aspectos éticos que, de hecho, ya existen ahorita desarrollos que nos permiten como integrar estos candaditos o estas revisiones para poder, dentro de la explicabilidad de los modelos, también incluir como la confirmación de que no estamos introduciendo un sesgo, de que no estamos introduciendo un riesgo. Entonces, también el MLOPS cubre como que esta parte de, oye, no nomás me lances algo basura producción, ¿no? Sino que te voy a poner candaditos que me permitan verificar la calidad del modelo en todos los aspectos. Entonces, sí es muy importante tomarlo en cuenta como un proceso de mejora continua, un proceso que nos permita, como organización, entregar productos o entregar soluciones de alta calidad. Y aquellos que no implementen al final del día MLOPS, pues corren esos riesgos, ¿no? De entregar basura. Y siempre es bueno buscar estas maneras como de mejorar, ¿no? Nuestros procesos. Y básicamente esa es la importancia, ¿no? Ahora vamos a jugar un poco. Así que espero que hayan tomado nota, al menos de por dónde andaban los temas. Y yo los voy a estar apoyando desde acá, ¿no? Pero aquí en el chat les puse el link. Un momentito. Para que puedan accesar la actividad. Y me dicen si alguien tiene algún problema. Para visualizarlo. Y me dicen si alguien tiene algún problema. No, disculpa. El juego se pone así como que medio acelerado. Solo le tengo que dar en Start. ¿Ya le doy o me espero las indicaciones? Perdón. Un momentito. Un momentito. Nada más vamos a darle en Start. Y nos va a llevar a la primera pregunta. A la primera... Como oración que hay que completar. Entonces, déjenme compartirles pantalla. Y este es el juego. Ya no sé si gustan, con una palomita de sí, indicarme si están ahí. Sí. Sí, aquí estamos. Bueno, ya aquí estoy. Estoy viendo, estoy viendo. Aquí en las reacciones, ahí pueden poner una palomita para ver. Sí, para... Andale, en el menú de reacciones. Hay un yes. Súper, súper. Ok, nos faltan algunos. Faltan algunos. Leonardo Sánchez, Ángel Medina, Francisco Villalobos, Francisco Arellano, Gamaliel, Francisco Andrade, Marco Medina, Fernando Rojas, Francisco Hernández, Víctor Reguera. Nos andan haciendo falta por acá. Algunitos, algunos. Muy bien, pues comenzamos con los que estamos. ¿Podemos rellenar como con lo que queramos o solo una palabra o...? Ahí les voy. Les voy a dar algunos tips. Sí. Cada como línea punteada es una palabra, ¿no? Entonces, aquí existen dos palabras. No es sensible a mayúsculas, minúsculas. Entonces, pueden escribir en... Sí, ya decía yo porque puse la respuesta en un solo cuadrito y me puso mala. Y ya lo puse en dos y ya... Y la otra, pues, es en inglés, ¿no? Así están diseñados los materiales del curso. Pero igual, como les digo, cualquier pregunta. O si gustan, que como regresemos a una slide específica. O si están teniendo problemas para responder, nos dicen. Y de todas maneras, dado un par de minutos, yo les doy la respuesta correcta. Sí, como les digo, ya ha dado un cierto tiempo en donde no se reflejen dudas. Yo la pongo. Pero primero hay que intentarlo, ¿no? Este, les voy a dar un minuto más. Un minuto más. Un minuto más. Y como veíamos en esta primera slide. El Machine Learning es un subgrupo del Artificial Intelligence. Muy bien. La siguiente nos dice que cada algoritmo de Machine Learning tiene tres componentes. También eso lo platicábamos al principio. Que tienen que ver con cómo, cómo, qué tipo de algoritmo usamos. Cómo vemos si está funcionando bien. Y finalmente, cómo lo mejoramos. Recuerden que siempre me puedo regresar a algún slide. Una pregunta es rellenar todo el cuadrito, ¿no? En este caso son dos palabras. Es una palabra aquí, otra palabra acá. Ok. Comodín, regresar a diapositiva. Muy bien. ¿Qué diapositiva era? Pues, si lo vas pasando, ahorita te digo cuáles. Acá está. Ah, ya decía yo porque me estaba saliendo mal. Estaba muy bien. Muy bien. Es representación, es evaluación y optimización. Entonces, representation. Modificio. A mí no me, en la última de reforzamiento, no es en la que me toma mal. A ver, vamos a ver si hay algún tema de typo. No. Bueno, ahora está escrito tal cual. Informalmente. A ver, no la tomo bien. Es supervise. Y luego tenemos semi. Supervise. Learning. Y luego tenemos reinforcement. ¿Alguien más con el problema? Vamos. Muy bien. Ahora, el ciclo de vida de Machine Learning comienza con una etapa. Que es el entendimiento de dos cosas. Eso estaba en uno de los esquemitas. No sé si alguien ya encontró la respuesta y nos quiera compartir. Business and data understand. Es correcto. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cristian Hernández. Perfecto. Perfecto. Sí, es correcto. Business and data. Y sí, siempre va a ser el punto de partida. Y luego también hablábamos de la calidad en los datos y de ciertas características, ¿no? Que tenemos que considerar. Una de ellas es la característica de tener toda la data que necesitamos. O toda la data suficiente, ¿no? O toda la data suficiente, ¿no? Para representar la realidad. ¿Y cómo se llamaba esa característica? Se llama completeness. Ah, sí, sí. Sí, es correcto. Completeness. Que es la completez, ¿no? De los datos. Y luego también tenemos un proceso que es como el set de acciones que están diseñadas para monitorear cómo se va desempeñando un modelo, ¿no? Y a esto se le llama modeling. Maintenance. Maintenance, es correcto. ¿Quién fue? Alguien está on a roll. Y luego tenemos también el proceso de poner los modelos de machine learning en un ambiente productivo. Yo lo puse como deploy, pero me da error. Creo que es deployment. Ah, sí, sí fue. Deployment. Correcto. Sí. Muy bien. Y luego hacíamos énfasis en cómo le llamábamos, ¿no? A ML Ops. Y qué representa para la organización. Que no es simplemente un proceso. Es culture. Es correcto. Luego, cerramos con las ventajas, ¿no? De implementar ML Ops. Que nos asegura tener tres características especiales. Entonces, ¿era consistency? Consistency. Data standardization y creo que lo otro era. Ah, va a bailar. Es correcto. Lo otro es. Ah, va a bailar. Muy bien, ya gané. Y aquí va, vamos a ir viendo. ¿Dónde andan los demás? Un momentito. Pregunté, tenía que logirme, ¿no? ¿Verdad? No, según yo no. Ok, ya me están apareciendo, ¿eh? Ya me están apareciendo, ¿eh? Ahorita les muestro. Ok. Tenemos ocho participantes. Tenemos ocho participantes. ¿Verdad? 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 Bueno, no sé si a raíz de esto, como que alguien quiera revisar de nuevo algún concepto, alguna de las slides. Algo con lo que se sintiera así un poquito como que en la torre se sintió, ¿no? A mí sí me gustaría volver a ver el diagrama completo de cuál es el ciclo de vida de M. Lopes. En la torre. ¿Verdad? Listo. Y sí, básicamente, esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo era el punto de partida? y en ese orden porque se lo pones al revés te lo ponen mal ¿cómo? ¿perdón? y en ese orden porque se ponía data en business understanding te lo ponen mal si estaba tomado textual en la presentación ay perdón sí y bueno siempre va a ser importante tomar en cuenta esto yo creo que es más fácil verlo como teoría y brincárnoslo pero ya en la práctica si no partimos de ese punto pues vamos a hacer cosas innecesariamente y siempre es bueno dedicarle algo de tiempo a esta parte del entendimiento aunque yo sé que en la vida real va a haber deadline si va a haber como que no, no, no te puedes tomar tres meses en comprender mi negocio o no te puedes poner a invertir tanto pero siempre es importante como los expertos explicar la importancia de esta etapa y darle un tiempo adecuado para poder llevarla a cabo y bueno esa era una pequeña actividad como para motivar eso ¿no? al decir a la torre a lo mejor eso me pasó por ahí un concepto y bueno por características del programa está hecho en inglés pero espero que aún a pesar de eso haya sido productivo y agradable ahora tenemos esta sección en general para preguntas respecto a la sesión y pues incluso comentarios o preguntas del módulo 1 ¿no? que estamos cerrándolo el día de hoy y que estamos aquí Roberto y yo para pues para apoyarlos responder dudas recibir también su feedback es importante y discutir un poco cómo vamos con esta primera etapa antes de entrar a quizás cuestiones un poquito más técnicas ¿no? ¿cómo van las cosas? adelante Víctor Regueira bueno no quiero salir mucho del tema si no si no es acorde me dice pero por ejemplo hay una pregunta que yo me he hecho varias veces inclusive tuvimos la oportunidad de estar realizando una actividad y esta fue una pregunta muy común que no sabíamos cómo cómo evaluarla cuando tú tienes un modelo vamos a decir un chat este pues un basado en cualquier language model ya sea LAMA OpenAI pues usualmente con los modelos de clasificación o los modelos de detección de imágenes o así es fácil o vamos a decirlo así es más sencillo como ver el performance que tiene nuestro modelo es decir pues en un modelo de clasificación al final sabes si lo estás haciendo bien o mal porque pues sabes cuál era la clase real o cuál era la clase que está asignada pero al momento de trabajar con chatbots estamos hablando que no siempre las preguntas tienen una respuesta correcta sino que son muy subjetivas entonces ¿de qué forma podría yo asegurar o cómo podría yo monitorear que la calidad de información que está saliendo de mi modelo es de de chat de chat es óptima o está alcanzando un performance performance lo suficientemente alto para poder lanzarlo a producción ¿sabes? si digo es como un poquito ¿no? este distinto es una excelente pregunta de hecho pues en lo personal no he trabajado directamente con estos modelos pero voy a abusar un poco de la confianza de Roberto porque él sí está un poquito más expuesto a este mundo a ver si nos puede apoyar por ahí con la respuesta claro claro sí pues todo hace ratito te estaba también este platicando con otros con otros colegas este de cómo se puede evaluar eso en particular para los y hay algunas estrategias o sea en las que más que tratas de medir como que la el contenido semántico de de las respuestas ver como la coherencia cosas de ese estilo y muchas veces tienes como dos opas utilizar como como reforzamiento por por respuestas taggeadas por manos o utilizar otros modelos a lo mejor un poco más actualizados y así bueno digamos sigue siendo como un tema de discusión pero este es lo que te puedo decir así como de pronto y bueno eso es lo que he visto la verdad es que tampoco soy tan experto pero eso es lo que yo he visto hasta este punto no y sabes incluso yo creo que es un área en desarrollo los modelos grandes del lenguaje han sido como un boom reciente y todo este tipo de retos son nuevos son retos a los que pues antes no nos habíamos visto expuestos y estoy segura de que ahorita hay un montón de académicos entrando en el kit a ver cómo se puede ir haciendo esto entonces yo creo que todavía estamos verdecitos en este tema claro de hecho hay como comentario por ejemplo donde yo trabajo utilizamos un un chatbot bueno en este caso yo atiendo a varios clientes bueno varias partes de servicio al cliente de Microsoft y ellos tienen su propio este su propio copilot ellos lo llaman para asistencia y la forma en lo que ellos lo están probando ahorita nada más es de que cuando tú mandas una respuesta te aparece un ícono de like o dislike o sea entonces así están midiendo ahorita su performance si hiciste una consulta y estuvo bien pues le das like y si no pues un dislike así medio empírico ¿no? sí de hecho sí es curioso porque es una compañía grande y esa es la forma en la que están probándolo ahorita sí entonces yo creo que es un área perdón perdón Roberto adelante justo es como la estrategia de taggeados por mano hay humanos que están taggeando si está bien o no y al final debe de haber un proceso en el cual están midiendo pues todo ese proceso que son producciones como testera en producción sí y sí es un área en desarrollo y yo estoy segura que ahorita es una oportunidad para muchos que les apasiona el tema y que pueden empezar a aportar ahí ideas Cristian Ramírez gracias yo aprovechando aunque no seamos expertos en el tema recordemos que con el comentario anterior que el que el si es si es el humano el que va a estar calificando que también se sintió atendido en este caso la verdad es que puede ser que de 10 humanos 8 se sientan súper atendidos y los otros dos aunque les hayas dado todo lo que estaban van a decir que no o sea es bastante subjetivo pero que tiene que ver cómo está la persona en su momento o muchas otras cosas la verdad es que está muy complicado pero bueno yo nada más quería comentar que se me hace un acierto que hayan reunido los diferentes perfiles porque bueno como yo no tengo tanto de data science pues estoy aprendiendo cosas de otros que sí traen experiencia en eso entonces está padre cómo se ponen las pláticas y las discusiones porque aprendes aprendes la verdad bastante de todos cosas que a lo mejor a alguien de ustedes les tomó no sé cuánto tiempo aprenderlas pues ya vamos aprendiendo las demás un poco más rápido tal vez así que yo me agradezco por eso gracias y sí lo que se ha mencionado es eso que es un esfuerzo multidisciplinario si no es así no se logra el MLOPS como cultura Fernando Rojas gracias hola a todos nada más quería comentar de este tema que estaban hablando de cómo poder medir un poco a lo mejor la degradación o que también lo está haciendo este tipo de modelos generativos de texto al final del día a mí me tocó desarrollar recientemente un pues un chatbot que daba la asistencia para un hotel y este justo también caí en este dilema de cómo lo lo mides y en ese caso lo que hice fue una estrategia de de creación de de preguntas y patrones con los cuales sé cada cierto tiempo me regresaba con esas mismas preguntas directamente a este chatbot y veía qué tanto me estaba acercando a la respuesta que me tenía que dar porque había ciertas instrucciones muy claras que tenía por las que tenía que llevar al usuario entonces si al final el modelo me terminaba funcionando para seguir haciendo cada una de las tareas con éxito pues lo empezaba a calificar a partir de ahí y si llegaba a encontrar algunas diferencias la verdad es que era muy alto el porcentaje de éxito pero si encontraba algunas diferencias en cuanto a que en algunos momentos o no entendía o no llevaba directamente a la respuesta y también eso me ayudaba un poco más a este pues hacer un fine tuning ahí mayor para poder lograr que atendiera mejor a las respuestas pero fue la única forma en la que se me ocurrió como hacer justo este esta medición de qué tanto se pudiera estar degradando cierto y qué crucial es ahí el entendimiento del negocio porque es lo que te permitió construir ciertas reglas o ciertos parámetros si no hubieses tenido ese entendimiento del contexto de la herramienta pues no hubieras definitivamente sabido cómo evaluarla entonces es en parte donde entra esto que mencionábamos ¿alguna otra pregunta? comentario? insisto no tiene que ser de esta sesión en específico sino de lo que hemos visto hasta ahora en el módulo que ya estamos cerrando el día de hoy todo muy bien bueno un par de anuncios el primero es creo que alguien preguntaba sobre las referencias en los materiales en los slides todos incluyen las referencias al final y eso también por si quieren como que ahondar más en los temas y que nos apoyen con la encuesta realmente el feedback si se revisa si el equipo de Academy lo valora mucho y lo implementa entonces sí para que podamos pues emelops iterar y mejorarlo entonces para que contesten la encuesta igual no sé Roberto ¿podrías pasar el link de la encuesta? sí, sí, sí Roberto yo se los paso en tu canal está pineado la guía del participante y dentro de la guía del participante puedes encontrar el link directo en Slack así es y ahí pues es el es el link universal y lo que es importante es indicar por ejemplo en este caso es módulo 1 y es la lección 4 o la sesión 4 efectivamente así es bueno ese es el primer anuncio parroquial y el segundo tiene que ver con con lo que publicamos en Slack en el foro el día de ayer perdón sí el día de ayer estas preguntas como consolidaron como que consolidan el módulo y nos ayudan a emplear un poco todas las ideas que estuvimos revisando se van a estar revisando sus respuestas en el foro digamos que es como una tareita de cierre del módulo en donde van a poder ustedes reflexionar a raíz de todo lo que se revisó entonces sí les pedimos apoyo respondiendo y nosotros vamos a estar pendientes de sus aportaciones tenía que ver con cómo desarrollarían una estrategia en base a los datos y a a cómo alinear con el negocio esa estrategia y esto pues en base a su contexto muy personal y eso es lo que nos da valor el poder todos aprender de personas de otra industria perdón de otra rama de alguien con un contexto diferente al mío y eso nos enriquece mucho a todos de esa actividad o de esa tareita que se publicó pero no sé si alguien tenga dudas ¿Puedo interrumpir Bren? Claro que sí equipo veo que estamos 36 personas y apenas tenemos 8 respuestas de retroalimentación y también quería invitarlos a mantener sus cámaras abiertas en medida de lo posible la instrucción a través de espacios virtuales muchas veces se vuelve más lento cuando tenemos la cámara apagada empezando por mí que estoy aquí escuchando la clase entonces en medida de lo posible entendemos que muchos de ustedes todavía se encuentran en el trabajo o que muchos de ustedes se van desplazando pero nos encantaría invitarlos a mantener las cámaras abiertas y como decía Bren hemos estado leyendo sus comentarios sobre todo en este módulo de arranque y haciendo las adaptaciones necesarias para el siguiente módulo que se viene intenso módulo de matemáticas entonces les agradeceríamos por favor que nos apoyaran con eso ¿para qué va? listo gracias Bren no a ti gracias y bueno aquí se calculó un poquito de tiempo extra por la actividad que teníamos y porque esa actividad podía despertar ciertas preguntas y darles oportunidad de revisarlo con calma nos están sobrando por lo tanto unos minutitos se los regreso para pues para que hagan lo que tengan que hacer en ese tiempo trasladarse ir por más agua más café y pues estaremos acompañando nuestras bambalinas en lo que continúa ¿no? del curso pero por por hoy nos despedimos Roberto y yo este este era el módulo que los íbamos a acompañar pero volveremos esperamos sus respuestas en el foro gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias 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 le quería hacer una pregunta Roberto bueno igual cuando termine la grabación antes de que finalice Gracias.